Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, en la noche de Halloween, el diablo había ido a buscar a un tacaño llamado Jack, con la clara intención de llevar su alma por estafador. Sin embargo, en su encuentro, el granjero logró estafar al diablo también, y lo atrapó. A cambio de su libertad, el diablo le dijo que jamás lo volvería a buscar, y luego de unos años, Jack murió, y fue rechazado tanto en el cielo como en el infierno, siendo condenado de ambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de irse del infierno, Jack le pidió un último favor al diablo, una luz que pueda alumbrar su camino. Entonces el diablo le entregó una brasa, y así Jack agarró una calabaza que encontró, le hizo un hueco y colocó la brasa dentro de la calabaza. Desde entonces, la historia de Jack O'Lantern se hizo muy popular, y todos los años para Halloween se tallan rostros terroríficos en las calabazas, para, según las creencias, ahuyentar al diablo. Dale like si te gustó, y seguime.